Son más de 10 médicos especialistas quienes han sido desvinculados del Centro de Atención Temporal Bicentenario tras su cierre. Ellos piden acogerse a la ley humanitaria para obtener nombramientos, debido a que trabajaron con más de 2.400 pacientes COVID, pero esto no les permiten. La doctora Barca en ese momento estaba como secretaria, quien nos indica claramente en este documento que nosotros no somos beneficiarios de este artículo de la ley humanitaria porque el municipio no forma parte de la red integral de salud ni tampoco de la red complementaria. En septiembre ya se desvincularon a siete médicos y temen que esto seguirá ocurriendo. Fuimos desvinculados el 21 de septiembre, realmente solo nos reunieron y nos dijeron, ya no hay, se cierra el Bicentenario, no hay plazas, gracias, eso fue lo único que nos han dicho, hasta ahora no nos han dado de la acción de personal, no hemos podido hacer nada con los papeles. Ellos estuvieron en primera línea, por lo que piden ser reubicados. Lo claro tiene que ver mucho también en el Ministerio de Salud, que debería también ponerse de acuerdo con el municipio para que nos puedan a nosotros reubicar y darnos la estabilidad laboral, porque conjuntamente en esas dos entidades se puede direccionar a nuestra vinculación al trabajo. Desde la Secretaría de Salud señalan que todos los contratos que se hicieron para el Centro de Atención Temporal Bicentenario fueron eventuales y que la desvinculación se debe a la disminución de pacientes COVID. La estadística dice que el Centro de Atención Temporal Bicentenario tuvo los últimos días del mes de septiembre un paciente. Es así que la Secretaría de Salud en el periodo anterior tomó la decisión de ya desmontar este Centro de Atención Temporal. Según Contreras, actualmente están haciendo un análisis del personal vinculado para tomar las mejores decisiones garantizando sus derechos. Y a pesar de esta explicación, los doctores piden que se les garantice estabilidad laboral, porque el haber estado en el momento más duro de la pandemia fue un reto, del cual aún no se recuperan. En Quito, Nathalie Jiménez, 24.